¿Qué es la lista de requisitos? Sí, etcétera, título, no sé cuánto, sí, sí Entonces me preguntaron la pregunta del millón, ¿habla inglés? Yo respondí la respuesta de casi todo mundo Bueno, no es que lo hablo muy fluido, pero lo entiendo todo, ¿verdad? Eso significa que ni una ni otra Y al final dicen, no, es que lo que ocupamos es alguien que hable y que entienda inglés fluido Entonces me levanté y dije, muchas gracias Ni siquiera tenían que decirme, no me llame, yo lo llamo, yo mismo me lo dije Aquí no vuelvo porque me falta lo más importante Cuando analizo la iglesia cristiana, que hablamos de Cristo y pregonamos de Dios Incluso la iglesia católica, que habla de Cristo y pregona de Dios La pregunta que yo me hago justamente es Cuando el Señor vuelva a la tierra ¿Qué va a encontrar en nosotros que no debería estar allí? ¿Y qué va a encontrar en nosotros que sí tenía que estar? Porque si encuentra lo que falta, justamente, perdón, si encuentra aquello que no debería estar Estamos en un problema Pero si, si cuando busca encuentra lo que necesitaba estar Mire, gracias al Señor Hay una historia, hay muchas historias de la Biblia Pero esta particularmente me llama la atención Es la historia y la parábola de las diez vírgenes La parábola en realidad Por el versículo de Mateo 25, verso 6 Que los amigos de Produ van a ir poniendo ahí abajo Mateo 25, verso 6 Yo generalmente estreso a Rosy Porque pongo un montón de versículos de colores Y a veces me brinco uno y digo otro Y Rosy, mire, cae así de espalda Se vuelve a levantar, se pone colorada Todo eso le pasa ahí mientras está haciendo Gracias Rosita, gracias ¿Qué haríamos? Bueno, ¿qué haría Joaquín sin ti? Mateo 25, versículo 6 lo dice así A la medianoche se oyó un grito Ahí viene el novio Salgan a recibirlo Mire, la historia cuenta de diez vírgenes que esperaban el novio Cinco estaban preparadas y cinco viendo para el ciprés Cinco estaban listas, atentas Esperando el momento en que el novio llegara a las damas de compañía Pero cinco estaban en otras Y esas cinco como les agarró tarde para prepararse No se fueron con el novio Este grito de ahí viene el novio Podía ser la mayor bendición de la vida O la peor tragedia Todos hemos escuchado esta historia alguna vez De las muchachas que no estaban listas Algunas versiones les llaman insensatas Otras necias, descuidadas, despreocupadas Pero si habían cinco que estaban en otras Habían cinco que estaban conectadas A estas se les llaman las preparadas Las sabias, prudentes Las previsoras, las responsables Jesús vuelve Pero cuando vuelva Volverá por las cinco preparadas No va a volver por las otras Va a volver por la iglesia Que está lista Esperándola Viviendo tal cual Él nos mandó a vivir No de otra manera Y esto ocurrió ya una vez Cuando Jesús vino a la tierra Se encontró con un sistema Político, social, religioso Demasiado corrupto Que hoy les llamamos Escribas, fariseos Intérpretes de la ley Saduceos El Señor lo que nos dijo fue Mírenlos a ellos Y aprendan Así no quiero que sea mi iglesia Mírenlos a ellos Voy a hablar de ellos Así no quiero que sean ustedes Ustedes deben ser diferentes A todos ellos Porque ellos no me representan Que delicado si el Señor volviera ahora Y mira la iglesia que habla de Él La iglesia que habla del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y nos dijera lo mismo Ustedes no me representan Que delicado Yo quiero representarlo Dice la palabra en Primera de Pedro Capítulo 4 Verso 17 Este versículo lo leímos Cuando hablábamos de la venida del Señor Primera de Pedro 4, 17 Porque es tiempo de que el juicio Comience por la familia de Dios Tenemos allí Primera de Pedro 4, 17 Ahí está 3, 2, 1 Bueno ahí está Es tiempo de que el juicio Comience por la familia de Dios Y si comienza por nosotros ¿Cuál no será el fin de los que se rebelan Contra el Evangelio de Dios? Resulta que este grupo Que le estoy hablando Tenían en sí mismo El mayor obstáculo Para encontrarse con Dios Ni ellos entraban al reino Ni permitían que los demás entraran Lo que es peor es que ellos pensaban Que estaban bien ¿Alguna vez se ha hecho usted Un examen de la vista? ¿Alguna vez? Y no le han dicho Uy mire usted ocupa lentes ¿Alguna vez no se ha hecho usted Un hemograma completo? Y siempre algo sale alterado Mire son pocos los casos Donde me han dicho Ay pastor Salí como un chiquillo de 15 ¿Verdad? Bueno yo cada vez Que me hago un hemograma Yo digo esas máquinas Están malas ¿Verdad? Esa sangre Es la sangre No son las máquinas ¿A qué me refiero? Que uno a veces piensa Que todo camina bien Pero el que sabe es Dios Uno a veces cree Que por donde uno anda Y lo que uno hace es correcto Pero el que realmente sabe Es Dios ¿Por qué el Señor Le dio tan duro A los escribas y fariseos? Por dos razones Se las resumo Para no entrar en el pasado Tanto tiempo Se las resumo Habían dos grandes grupos Y en ellos me voy a concentrar Los saduceos Era un grupo Que perseguía El poder político Ah caray Parecen de nuestros tiempos Era un grupo De creyentes De judíos Que lo que perseguían Era el poder político Andaban detrás De la política Detrás de gobernar Detrás de hacer Cualquier parecido A nuestra realidad Es pura coincidencia Seguro Esos eran los saduceos Pero por causa de ellos Se levantó un grupo Que se llamaban Los fariseos Que estaban hartos De ver Como la gente Buscaba de Dios Para llegar al poder Pero no buscaba De Dios de verdad Los fariseos Si Se llamaban a sí mismos Los santos Se llamaban a sí mismos Los jazidín Eran los santos Los apartados Los puritanos Ellos surgen Para contrarrestar El movimiento De los saduceos Mire como algo Que empieza bien Podría terminar muy mal Y mire Que esto de perder La visión es delicado Hay gente que se casa Y se casan Con una visión Del matrimonio enorme Y la van perdiendo En el camino Hay gente que quiere Hacer negocio Y en el camino Perdió la visión De lo que tenía que hacer Hay gente que tiene Una empresa Y luego se perdieron En medio de la empresa Y dejaron de servir a Dios Son tantos los casos Donde gente de buen corazón Termina enredada En este mundo Porque pierden la visión Pierden la visión Y en este caso Esto le pasó A los escribas Tan llenos de leyes Y tan obstinados Con cumplir De la A a la Z Las leyes Que tenían leyes Para todo Además de los mandamientos Otros 600 mandamientos Que ellos inventaban Le digo uno Mire y se hacían Esta pregunta ¿Puedo comer un huevo Que una gallina Puso en sábado? Mire que locura Yo me lo vuelo Ese huevo Pero es que Es que hasta Porque no son fariseos Normales ¿Saben por qué hacían esto? Porque en sábado No se podía hacer nada Ahora resulta Que hasta la gallina Hizo la fuerza Y puso el huevo Ese huevo No se puede comer Porque es sábado A ese nivel Llegaron de extremismo Jesús entonces aclara Ni los saduceos Ni los fariseos Ni los intérpretes De la ley Ninguno de ellos Me representan Véanme a mí Y esto Me alarma a mí Porque si hoy viniera Nuestra iglesia Lo representa La iglesia del frente Lo representa La que sale en la tele Lo representa La que escucha en la radio Lo representa Usted como iglesia Lo representa Porque ya lo dijo una vez Todos ellos No me representan Hoy Yo quisiera hablar De por lo menos Cinco características De que no es la iglesia Y que si es Porque por cada característica De que no es Hay una que si es Hay una que nos identifica Y deberíamos perseguirla Como a un tesoro Número uno Número uno La iglesia no es hipócrita Es verdadera No es hipócrita No vive en hipocresía Y permítame hablarle De alguna de las características De la hipocresía Porque la hipocresía Es una palabra Muy dura En realidad Y Jesús la usó Para hablar de la gente Que le representaba Mateo capítulo 23 Versículos del 1 al 3 Comienza Mateo De esta manera Diciendo Jesús en Mateo Después de esto Jesús dijo a la gente Y a sus discípulos Los maestros de la ley Y los fariseos Tienen la responsabilidad De interpretar a Moisés Así que ustedes Obedezcanlos en todo Lo que les digan Pero no hagan Lo que ellos hacen Porque no practican Lo que predican Primera característica De una iglesia Con hipocresía Justamente es que Dicen y no hacen Son capaces De decirle a los demás Usted debería hacer esto Pero ellos No lo hacen Son capaces De poner cargas A los demás Usted no debería hacer Tal cosa Pero ellos Si las hacen Es como el papá Que le dice al hijo Usted no grite Pero él está gritando La mamá Que le dice al hijo Y usted cuidado Fuma Pero ella fuma Es como el papá Que le dice al hijo Cuidado con ver Esos programas Pero él los ve Usted congreguese Ore y sirva Pero él ni se congrega Ni ora Ni sirve Característica de la hipocresía Es creer que Porque asumí La religión De los abuelos De los tíos O de mi mamá Ya yo tengo a Dios Falso La hipocresía Tiene que ver Justamente Con esto De andar buscando La aprobación De los hombres Y no la de Dios De amar lo externo Pero no lo interno Jesús les dijo En pocas palabras Ustedes son el mayor obstáculo Para acercarse a mí Y gente que piensa Que ustedes Lo hacen bien También salen extraviados Además aplicaban La ley sin misericordia Aquí me hace Me llama la atención Porque aquí predicamos Todos los temas Hemos hablado Del adulterio Hemos hablado De la pornografía Hemos hablado De la mentira Hemos hablado De la hipocresía Hemos hablado Del divorcio Hemos hablado Del abuso sexual Hemos hablado Del homosexualismo Hemos hablado Del aborto Hemos hablado De todos los temas Pero ambos Todos los temas Siempre los predicamos De las dos maneras Hablando Que dice Dios Y hablando Cual esperanza Da Dios Para todas las conductas Siempre Pero no dejamos De hablar La verdad del cielo Porque la verdad Tiene los dos componentes Hay un componente Que es Venga Dios recibe Dios ama Dios te atrae Con lazos de amor Pero hay otro componente Que te dice Te atrae Para nunca Dejarte igual Porque su plan En su mente Y en su corazón Era otro Del que nosotros Decidimos vivir Aquí en la tierra La iglesia sin hipocresía Es lo que el Señor Anda buscando Por esta razón La palabra hipocresía Significa esto Que pretende ser Lo que no es Que tiene una máscara Que es un actor O un comediante Solo actúan Como cristianos Pero en el fondo No lo son Y se lo regalo En una frase Que la forma En que vivas El cristianismo No se convierta En un chiste En tu corazón La persona Verdadera Vive a Dios Y no ocupa Un susto De una pandemia Para buscar a Dios La persona verdadera Ama a Dios Y vive a Dios Cada minuto De su vida Cada día De su vida Lo busca En oración En adoración Porque entiende Que Él es todo Para su vida No tienen que estarlo Empujando Jalando Instigando Que busque Que encienda Que vaya Que venga Él tiene esa convicción Del cielo De que sin Dios No es nada ¿A quién iremos? Decía Pedro ¿A quién más iremos? Solo tú tienes Palabras de vida eterna Cuando esa convicción Llega al corazón Ya nada más importa Lo que importa Es seguirlo a Él Amarlo a Él Buscarlo a Él Es la razón De la vida ¿Por qué esta vida Se acabará? Con este virus O sin ese virus Esta vida Se acabará Y al final Llegaremos a vivir Con Él eternamente Ya lo decía El apóstol Pablo En primera de Corintios Capítulo 9 Verso 25 Al 27 Todos los deportistas Se entrenan Con mucha disciplina Ojo la frase Mucha disciplina Ellos lo hacen Para obtener Un premio Premio que se echa a perder Nosotros en cambio Por uno que dura Para siempre Así que yo no corro Como quien no tiene meta No lucho Como quien da golpes Al aire Más bien Golpeo mi cuerpo Lo domino No sea que después De haber predicado Yo a muchos Yo mismo quede Descalificado ¿Sabe qué significa esto De golpeo mi cuerpo? Tomo control De mi vida Intencionalmente Yo tomo control De mi vida Es una valiente Y temeraria Declaración Que hace Pablo También en primera De Corintios 11 Verso 1 Y ustedes Deberían Imitarme A mí Así Como yo Imito A Cristo ¿Cuántos se animan A decir eso? ¿Sabe qué hacemos ahora En nuestro tiempo? Nos curamos en salud No ponga la mirada En mí Porque yo fallo De una vez le estoy diciendo Mire voy a meter las patas Y es cierto Que fallamos Es cierto Que nuestra mirada Debe estar puesta en él Pero también es cierto Que nosotros los creyentes Somos los referentes La gente nos ve Y dice Así quiero Quiero encontrar a Cristo Detrás de su vida De sus acciones De su corazón De sus palabras La gente se acerca Hoy a la iglesia Y lo ve a usted Dice Así debe ser Jesús Y así podíamos Estar representándolo bien O mal representándolo Alguna vez fue a una tienda De un amigo Y me atendió La muchacha en recepción Y mire me devolví Me atendió tan mal Yo llegué Nos saludó Luego me preguntó Si Así Buenos días ¿En qué le puedo servir? Si Y yo la volví No Entonces me dice Mire me puede atender Ya voy Y sigue en la computadora Yo no sé que estaba jugando Pero ahí sigue en la computadora Disculpe muchacha Es que tengo prisa Yo también estoy ocupada Me dice Era un lugar de Ay mira no le voy a decir Pero si me pregunta Se lo digo ¿Sabe? ¿Sabe qué ocurrió? Que me fui de ahí Muy molesto No quise hacer Una bronca mayor Me fui de ahí molesto Llamé a mi amigo Y le dije Brother Muy linda la empresa Muy lindo todo Pero debes tener cuidado Con quien pones al frente Porque ahora pienso Que toda la empresa Es como ella No jamás Bueno Yo no porque lo entiendo Pero hay gente que no Inmediatamente La imagen que damos Está representando A toda la compañía Usted y yo Otra Que hay un juicio Que hay un juicio Que se avecina Sobre la humanidad Son las dos cosas Que Dios es amor Pero es justicia También Si usted ama al Señor Y vive a Dios No solamente escoja El Salmo 23 También escoja el 22 Y el 24 Y también le hace por ahí Jeremías y lamentaciones Y dése cuenta Como sufrió Job Porque a veces De verdad creemos Dios es amor Y lo es Pero en esta vida Hemos de experimentar Lo que ya todos sabemos Que hemos de experimentar Cuidado con la hipocresía Arránquela del corazón Viva lo que pregona Que este título Que nos ha sido Dado de creyentes Cristianos Honre de verdad A Jesucristo Cuando Él venga A esta tierra Dos Número dos Así no es mi iglesia La iglesia del Señor Número dos No es cobarde Es valiente La iglesia del Señor No es cobarde Siempre ha sido Valiente Filipenses capítulo 1 Verso 29 Porque a ustedes Se les ha concedido No solo creer en Cristo Sino también Sufrir por Él Para que dice A veces Ay es que estoy sufriendo Será que Dios no está No más bien Podría ser quizás Una señal De que Dios está En medio de nosotros Y que nos va a liberar Y nos va a salvar Y nos va a restaurar Todo lo que usted quiera Pero de que sufrimos Sufrimos en esta tierra Sobre todo Por su nombre Por su causa Porque usted ya se dio cuenta Que esta cultura Se volvió loca ¿Verdad? Ya se dio cuenta Que esta cultura Está patas para arriba La sociedad Llama malo a lo bueno La sociedad Hoy ve con malos ojos Lo que Dios estableció Como correcto Hoy la sociedad Está señalando al cristiano Y es extraño No es extraño Esto es lo que enseña la Biblia Que en los últimos tiempos Las generaciones Iban a ir De mal en peor Pero la iglesia Tenía que ir asumiendo Su papel protagónico De ser Voz en el desierto Y de ser Valiente Y no cobarde Dice La palabra Por lo menos En Mateo 5 11 Verso 12 Palabras de Jesús Dios los bendice A ustedes Cuando la gente Les hace burlas Y los persigue Y miente Acerca de ustedes Y dice Toda clase De cosas malas En su contra Porque son mis seguidores Verso 12 Alégrense Estén contentos Porque les espera Una gran recompensa En el cielo Y recuerden Que a los antiguos profetas También los persiguieron De la misma manera Sea valiente Cuando tiene que sufrir Por el nombre del Señor Hoy me llamó la atención Que vine a la iglesia Este Venía Venía saliendo Porque iba a hacer un mandado Antes de volver otra vez Y voy con la moto saliendo Hay un hombre Que pasa al frente De la iglesia En su moto Me mira Y me dice Oh vagabundo Y arranca Hay unos instantes Y unos segundos Donde dije Me voy detrás Y yo después dije ¿Para qué? Primero no soy vagabundo Trabajo más de lo que usted se imagina Y mientras usted duerme Yo estoy trabajando Orando Preparando enseñanzas Luego atendiendo consejerías Y luego reparando la casa Donde vamos a ir a vivir Ya aquí Y yo y mi familia Lo cierto es que Si alguien trabaja Miren en serio Yo trabajo Y más bien A veces tienen que detenerme Un poquito Porque me gusta mucho trabajar Pero ya Ya que te ofendan Vagabundo No sé si lo decía Porque me reconoció Como el pastor Digo yo no me conoce Yo no voy a pelearme Con gente Donde iba Señor Bendícelo Y yo seguí para adelante Porque entiendo Que ser creyente A veces crea anticuerpos Hagas o no hagas Ser creyente Crea anticuerpos Número 2 Valientes Para no acomodarse A la cultura Isaías capítulo 5 Versículo 20 Hay de ustedes Que llaman bueno a lo malo Malo a lo bueno Que convierten La luz en oscuridad La oscuridad en luz Que convierten Lo amargo en dulce Lo dulce en amargo Mire Hay que tener valentía En nuestro tiempo Para hablar la verdad De Dios con misericordia Pero valentía igualmente Para decir este montón De ideologías extrañas Hay que tener cuidado Y valentía Porque están atropellando A los valores de Dios Número 3 Valiente Para llamar a las cosas Por su nombre A pesar de la presión Romanos capítulo 12 Verso 2 No se amolden Al mundo actual Mire lo que dice Josué 1 Verso 9 Muy predicado Yo te he ordenado Fuerte y valiente De hecho cantamos Una canción ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Esa Esa se me olvidó Pero esa es la que cantamos Fuerte y valiente Es el Señor Esa es la que cantamos Lo cierto es que Él nos demanda A nosotros Fortaleza Y valentía Eso es lo que nos demanda Ya Ya Moisés venció En algún momento Al gran faraón Ya Gedeón Venció A un ejército Con 300 De la mano Con Dios Ya David Venció A un gigante Para recordarnos Que no es la fuerza Del muchacho Es la fuerza Del Dios Todopoderoso Han ocurrido Tantos milagros Ya Elías Venció A 450 Profetas De dioses Falsos Ya la iglesia Ya la iglesia Superó La etapa Uno Allá En el siglo Uno Cuando vivió persecución Algunos murieron Otros prevalecieron Y gracias a ellos Hoy la iglesia Tiene millones de personas En el mundo La iglesia siempre Ha estado metida En medio de tribulación Por eso ocupa valentía Y por eso Dios nos dejó Su espíritu santo No cobardía Sino poder Amor Y dominio propio Pero que pasa En estos tiempos Mire Toda la alarma La gente se asusta Crisis existencial Nos morimos Donde está Nuestra fe Hay un versículo Que decía Pablo Que lo cantamos En canción Y se nos ha olvidado Y si vivimos Para Él Vivimos Y si morimos Para Él Morimos Sea que vivamos Sea que muramos Somos del Señor Me quiero morir Yo no Aunque le digo Estaría con Él Pero comprendo Que Dios Tiene un tiempo Para todos Pero no podemos Vivir sumergidos Bajo el temor Necesitamos levantarnos En el nombre de Jesús Y confiar más en Dios Y abrazar más a Dios Y entender de verdad Que Él está en control De todo Aún de esto Que el mundo Llama descontrol Él sigue estando En control De todo No perdamos la valentía Porque le digo Que en Apocalipsis Cuando se habla Del juicio eterno Los primeros Que están en la lista Son los cobardes A la par de ellos Asesinos Mentirosos Inmoralidad sexual Hechiceros Pero aparecen los cobardes Allí en primer lugar Dios nos llama A ser valientes Hechos capítulo 4 Verso 29 Lo dice así Los discípulos Después de predicar Y que les prohibieron Y que los golpearon Vuelven a juntarse Otra vez Y en lugar de decir Uy que chuto Mejor no prediquemos más Porque nos va feo Miren mejor no hablemos más Porque entonces Se enoja todo mundo Es más hasta nos prohibieron Hablar de Dios ¿Sabe qué hacen los discípulos? En Hechos 4 29 Oran a Dios Y dicen Señor Toma en cuenta Sus amenazas Y concede a tus siervos Proclamar tu palabra Sin temor Alguno Y mientras estemos Proclamando Extiende tu mano Para sanar Hacer señales Prodigios Mediante el nombre De tu santo Siervo Jesús Esa es la iglesia Que entre mayor Cosas raras Hallan Ella se levanta Y clama al Dios Del cielo Esa es la iglesia Porque entiende Que su fuerza Está en él Y si tenemos Que partir Igual nos va a llevar Esa es su iglesia Tiene un futuro Más claro En su mente Hay una promesa Eterna Para nosotros Sin cobardía Con valentía Tres Así no es la iglesia La iglesia no es Avara No es amante De la avaricia Es amante De la justicia social Esta es la iglesia Verdadera No es avara No anda acumulando Tesoros y riquezas Anda compartiendo Con el que necesita Anda por ahí El rumor de Es que quieren abrir Las iglesias Porque el pastor Ocupa plata Que cosa la gente Oiga Hay señor Hay de aquellos Que juzgan Sin saber Verdad Hay de aquellos Que juzgan Sin saber Pero bueno Que le vamos a hacer Que la gente Siga juzgando Lo que si sé Es que la iglesia Bíblica No es avara La iglesia bíblica Comparte Mateo 23 Versos 23 Y 24 Hay de ustedes Maestros de la ley Fariseos hipócritas Dan la décima parte De sus especias La menta El anís El comino Este es el diezmo Pero han descuidado Los asuntos Más importantes De la ley Tales como La justicia La misericordia La fidelidad Debían haber practicado Esto sin descuidar Aquello Guías ciegos Cuelan el mosquito Pero se tragan El camello Jesús nunca Condenó el dar Más bien Reconoce que ellos Lo hacían Dan el 10% De sus entradas Nunca lo negó Más por el contrario Lo que dicen es Pero era necesario Hacer esto Sin dejar de hacer Aquello Y aquello lo olvidaron La justicia social El amor La misericordia Eso no lo puede olvidar La iglesia Ese es el motor Que mueve a la iglesia Charlaba con un amigo Hace un tiempo atrás Y él me decía Es que a ustedes Les gusta mucho Eso de la obra social Y yo no es que nos gusta Es el mandato No es un asunto de gusto Es el mandato Lo hacemos porque Entendemos que es el mandato Del cielo Y porque tuve hambre Me diste de comer Estuve desnudo Me cubriste Estuve enfermo Me fuiste a ver Al hospital Todo eso es mandato Del cielo Y la razón por la cual Dios pondrá unos a la derecha Y otros a la izquierda Iglesia que no Da asistencia a su comunidad Iglesia que no ha entendido Su misión social Está muriendo Y con posibilidad De verdad morir en serio La iglesia de Cristo Se nota por sus obras De justicia Por amor al necesitado Se nota cuando Acompaña al perdido Se nota cuando Tiene ganas de ayudar Al que no tiene nada Esa es la iglesia De Cristo Jesús Por eso el Señor aclara Hagan esto Sin dejar De hacer Esto Hagan una cosa Sin dejar De hacer La otra Hagan las dos cosas Al mismo tiempo No se trata de acumular Aquí en la tierra El Señor dijo Hagan tesoros en el cielo Se trata de compartir No se trata Justamente de retener Se trata de soltar No se trata de vivir Acá en la tierra Como si este fuera El fin de nuestra vida Se trata de vivir acá Con nuestra mente Y nuestro corazón allá Esa es nuestra fe Es nuestra esperanza No acumulamos Soltamos Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada nos Nos llevaremos Por eso Pablo decía Con que tengan Abrigo y sustento Estén contentos Agradecidos Con Dios Siempre cuando hay mucho Y cuando hay poco También Y cuando tiene para compartir Comparta también El reino de los cielos Se trata de Alguna vez le conté Pero se lo recuento Esto lo conté Cuando me operé los ojos Cuando me operé los ojos Helen Es la única En la iglesia Junto con Joaquín Que están en el culto Entonces solo le puedo Preguntar a Helen Hace como siete años Me acuerdo Pero yo le conté Creo que Que la operación De mis ojos Fue por un regalo Del cielo Porque llegué a predicar A una iglesia Allá en coronado Vida abundante Y cuando prediqué En matrimonio Le digo al muchacho Que me invita Me duele mucho la cabeza Me trae unas pastillas Me pregunta por qué Le digo no sé No sé seguro Es que ya no veo bien Ya uno después de cierta Ocupa la doble tracción Y más uno que pasa En la computadora Todo el tiempo Entonces él me dijo ¿Ocupas operarte los ojos? Y yo creo que sí ¿Y por qué no te los has operado? Y le dije yo Porque por ahorita no O sea Todavía no Gracias O sea Tal vez después Tal vez después Eso pasó y ya Era diciembre Octubre no me acuerdo Octubre noviembre No me acuerdo Como cuatro o cinco meses después Allá en mayo Del siguiente año Me llama por teléfono Este amigo Y me dice Pastor Mañana a las ocho En la clínica X Ya todo está pago Para que le hagan el examen Y lo operen de una vez Y yo le dije What? O sea What are you talking about? O sea ¿De qué habla usted? Y él me dijo Si ya yo le pagué Pero yo no Yo no le he pedido nada Yo sé me dice Yo solo le conté Que me dolía la cabeza De hecho esto fue en octubre Yo sé Pero Dios puso en mi corazón Bendecirlo Y yo bueno Es que es muy raro Saque el día Saque los días Porque la recuperación dura No sé cuánto Muy extrañado Le agradecí profundamente Una operación cara Entonces me fui para el hospital Y de verdad Me operaron Operación horripilante Pero me operaron Y vi Mira ahora veo Como siete veces más Ahora estoy viendo Quien está prestando atención Ahí en casa Allá en Pero que pasa Que como Ya yo había empezado Un ahorro Para la operación Ahora me quedaron Los ojos Biencísimos Y plata en el banco Y yo dije Que bendición Todo para mí Gloria a Dios Aleluya Y canté coritos Verdad Porque yo dije No solo No solo es una bendición Sino que es por partida doble Y me doy cuenta Que la iglesia La iglesia del Señor Recibe para compartir La iglesia del Señor Tiene la misión de recibir Y así mismo Comparte Hay bendiciones Que son para usted Y hay otras Que pasan por usted Para que usted las comparta Con alguien más Bueno tenía yo un ahorro Seguía haciendo ahorro Y ahorro Hasta que un día Llegó el día Del día Jack y yo Visitamos a una amiga Que estaba en una condición Terrible Algo horrible Le había ocurrido Y mientras estoy charlando Con ella Le pregunto ¿Y cómo estás haciendo? Y me dice Aquí sin trabajo Por meses Y yo por dentro Dije Pobre ¿Verdad? Porque es lo primero Que no le suena Hay injusticia ¿Verdad? Pero ¿Cómo hay injusticia? Ella pero dijo Confío en Dios Decía ella Confío en Dios Y mientras la escucho Yo digo por dentro ¿Cómo es posible? De verdad Que esta pobre Le haya pasado De todo ¿Cómo? Y ahí escucho A Dios Hablar a mi corazón Comparte tu ahorro Con ella Y uno pide confirmación Señor si es tu voz Que el ángel Gabriel Mínimo ¿Verdad? Venga y me lo diga Porque se me acerca Jackie Que no es el ángel Gabriel Pero es mejor Se me acerca Jackie Y me dice al oído Mi amor ¿Y por qué no le compartimos Del ahorro? Yo la miro Y yo le dije Es que yo lo que escuché Es que le compartamos El ahorro No del ahorro Y aquí me miró Nos miramos Bueno Hablemos en la casa ¿Verdad? Hay que confirmar hermano Hay que confirmar Nos fuimos para la casa Y comenzamos a orar Día uno Padre avísanos Dinos Si es que debemos ayudarle Si es que debemos ayudarle o no Día dos Señor Dinos si es Día quince Padre avísanos Si es Confirma Que cuento Oiga No queríamos No queríamos Después de un mes Ya no pude más Sentimos en el corazón Fuimos al banco Le llevamos el dinero A la muchacha Toma esto es de parte de Dios Y ella me dijo Ya hay varón ¿Por qué duró tanto? Yo como ¿Por qué duró tanto? Sí dice Hace un mes atrás Dios habló a mi corazón Y me dijo Que usted tenía una bendición Para mí Ese es Dios Habla Pone sentires en el corazón O grita al oído Ese es Dios Y va por vuelta Entonces yo recibí bendición Pero no debo ser egoísta Ahora comparto las mías O primero comparto las mías Y de vuelta Siempre alguien bendice El reino de los cielos Se trata de familiaridad Se trata de entendernos Los unos a los otros Acompañarnos los unos a los otros Protegernos Orar los unos por los otros Es el reino Y ese reino Es dinamita pura Y ese reino Tiene vida Es un organismo vivo Que así es como se mueve Y así es como representamos a Jesús No es acumulando Es compartiendo Siempre ha sido compartiendo Resumo Un par más Una más No sé Número uno La iglesia del Señor No es hipócrita Es verdadera Vive lo que pregona Vive lo que predica La iglesia del Señor No es cobarde Es valiente No le teme a esto Que estamos viviendo Porque confía en Dios Plenamente confía en Dios Su vida está anclada en Dios No hay nada más Número tres No es avara Sino amante de la justicia social Y aclaro con el punto dos No estoy hablando de no cuidarnos Nos cuidamos Y mascarita Y el alcocito Lindísimo Vamos a hacer todo eso Pero confiamos en Dios Nuestra vida está en sus manos Nuestra vida está en sus manos Y todo lo demás Pues nos ayuda a protegernos Así como confiamos en Dios Pero le ponemos un portón a la casa Para que no se meta un bandido Confiamos en Dios Pero igual no nos exponemos al peligro Aclaro Número tres Número tres No es avara Ama la justicia social Número cuatro La iglesia del Señor No es estéril Lleva fruto Dice Mateo capítulo 3 Verso 8 Se lo leo en dos versiones La primera nueva versión internacional Produzcan frutos Que demuestren arrepentimiento El arrepentimiento nuestro Se va a ver por nuestras acciones No por nuestras palabras Esto es como cuando una pareja Está peleada Y ella le ha traicionado O él le ha traicionado Quieren reconciliarse Pero ella dice O él dice Esperemos A ver el fruto Si realmente hay actitud De cambio Si no es difícil Que sigamos Tiene que haber un fruto Que se vea Igualmente con el creyente A usted y a mí Se nos debe Ver el fruto Porque cuando no hay fruto Hay algo malo Con el árbol Cuando no hay Hay algo malo Ahí en casa La que ya tenemos Ahí en el porvenir Queda A la vuelta Ahí Ahí nomás Invitados Todos Ahora pasamos la dirección Lo cierto es que Tiene un palo de mango Atrás de la casa Y tiene un palo de guanábana Uno de mango Y uno de guanábana Mire el de guanábana Si tiene guanábanas Y ricas están El de mango Ni un mango Pero dicen que En tiempo de cosecha Pues si salen muchos Lo que pasa es que El vecino tiene otro palo de mango Y ese tiene muchos mangos Pero el mío no Entonces yo me preguntaba ¿Por qué hasta que me quedé Viendo el árbol Me quedé viendo el árbol Lo han cortado De todas las formas posibles Ese palo de mango Tiene cortadura Le han arrancado ramas Hay chonquitos Más bien está vivo De puro milagro Le han dado palo Pues le digo algo Mucha gente no tiene fruto Y no da fruto Porque le han dado palo Le han cortado Una y otra vez Le han cortado las alas Alguien de una iglesia Le traicionó Algún familiar Le traicionó Y le han cortado Pero se olvidó De echar más raíz Y tocar el agua de Dios Que es la que nos vuelve A dar vida otra vez Aunque nos hayan cortado Aún las raíces Tienen esperanza De si tocan el agua Volverán a producir Pero necesitamos Una vez más Tocar con nuestras raíces El agua de vida Del Señor Una vez más Para dar este fruto Que se anhela Dice Mateo 3.8 En otra versión La Dios habla hoy Pórtense de tal modo Que se vea claramente Que se han vuelto A Dios Al Señor Cuando ustedes Producen mucho fruto Demuestran que son Mis discípulos El fruto esperado Suyo Y mío Es que usted y yo Prediquemos a alguien Y trabajemos En la vida de alguien Y veamos a ese alguien Convertirse en un discípulo Del Señor Ese es el fruto No hablo solo De la familia No hablo solo De la familia Yo disfruto Cuando veo a mi hija Eujani Cantar acá Mire y además Heredó mi voz No Ella si canta muy lindo Y muy lindo Gracias a Dios Y un talento muy lindo Disfrute cuando le casé Con Marco Con ese nombre Extraordinario Un hombre bellísimo De corazón Un hombre fiel a Dios Esta pareja es bellísima Los amo muchísimo Y disfruto cada vez Que la veo cantar Cuando pongo a Fío A predicar ahí En las oraciones Y que ahora estuvo enseñando Mire yo Hay algo que Que ocurre dentro de mi Hay un desmayo Santo En el buen sentido Son tus hijos O sea sería el colmo Pastor no los idolate Nadie los está idolatrando Son mis hijos Los amo Y cuando los veo Siguiendo los caminos De Dios Me emociona Ese es el mejor futuro Para ellos No hay otro mejor Que ese Pero han sido Los timoteos Del camino Anoche le preguntaba Tiago Que quiere ser Cuando sea grande Me vuelve a ver Para quedar bien Pastor me dice Pero inmediatamente Continúa Y bombero Y policía Y mire Casi dice Power Ranger Mire el hombre Quería ser de todo Y ya Y la primera parte Estaba bonita Y luego le dije Mi amor Usted Sea todo lo que usted Quiere ser en la vida Que el cielo Sea el límite Ah frasecilla Que todo el mundo Le dice Pero que lindo De verdad Que lindo De verdad Es que usted Tenga una persona Por lo menos una En la que se invierta Cada semana Por lo menos una A la que escuche Por lo menos una A la que usted Le siembre palabra Por lo menos una A la que usted Le inspire a caminar mejor Que lindo Que usted Se proponga la meta Ahora que está Ahí encerradito En casa Llamar a alguien Y acompañarle En su proceso De crecimiento espiritual Ese es el fruto Que Dios pide suyo Por lo menos Una persona Y si ustedes Son un matrimonio Están muy bien Mire hagan Que otro matrimonio Esté muy bien Y si usted Es un muchacho Solo Trabaje con algún Muchacho también Si usted Es una muchacha Que ya ha atravesado Muchos conflictos En la vida Y los ha superado Ayude a los muchachos Más jóvenes Pero no pase por la vida Sin dar fruto El fruto que Dios Demandará de nosotros Son discípulos Vayan por el mundo Y hagan discípulos A todas las naciones Vayan por el mundo Y prediquen la palabra Y hagan discípulos Inviertanse en la gente Y encontraremos Historias entonces Como la de Pablo Y Bernabé Como la de Pablo Y además Timoteo Como la de Moisés Y Josué Y encontraremos Historias de transformación Donde uno le llama al otro Este es mi padre En la fe Porque este es mi hijo En la fe Que lindo Encontrar gente así De verdad Y termino Número 5 Así no es la iglesia La iglesia no es liviana No es light Es santa La iglesia es Santa Porque nuestro Dios Es santo 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 Completa Y plena Santidad No puede haber pecado Por eso mira Nuestras vidas A la luz De Cristo Jesús Y lo que el hizo En la cruz del Calvario Sacrificio Que pagó El precio Dice Hebreos Capítulo 12 Versos 13 Y 14 Hebreos Capítulo 12 Versos 13 Y 14 Tracen un camino Ni en los recursos Ni en los recursos materiales Ni en la sexualidad No se puede permitir La liviandad En las malas juntas No se puede permitir Liviandad En conductas Que pongan en evidencia Su falta de amor Por Dios La iglesia La iglesia es una iglesia Santa Y el Señor Va a venir Por gente Que se santifica No perfecta Santos En santificación En procesos De santificación No somos perfectos Fallaremos muchas veces No obstante Buscamos la santificación Como un tesoro Y en pocas palabras Y resumidos Santidad Son decisiones Yo tomo todos los días Decisiones Muchas de ellas Me deben acercar a Dios Y la decisión De hacer lo que es correcto La decisión Justamente De hacer lo que Lo que corresponde Son decisiones De santidad Dice la palabra En Mateo 25 10 Así comenzamos Pero mientras Iban a comprar el aceite Llegó el novio Y las jóvenes Que estaban preparadas Entraron con él Al banquete de bodas Y se cerró la puerta Después llegaron También las otras Señor Señor Suplicaban Ábrenos la puerta No las conozco Respondió Él Por tanto Agrego Jesús Manténganse Despiertos Porque ustedes No saben Ni el día Ni la hora La iglesia es santa Ahora Y siendo Siendo claros Yo fallo Muchas cosas De mi vida Y mi carácter A veces tengo que Ponerle una doble Amarra Este Tengo que cuidar Mis ojos Tres veces más Tengo que cuidar Mi corazón Tengo que cuidarme Del orgullo Porque el orgullo Es tan fácil Es un camaleón Se disfraza Tengo que cuidarme De no desear el mal Cuando alguien me hace el mal Como este que me dijo Eso feo Entonces Señor Bendícelo Padre Aleluya ¿Qué pasa con usted? Pero con mi esfuerzo Y le busco a Dios En oración Y le pido Padre Santifica mis ojos Y mi corazón Mi alma Solo por hoy Dame el día de hoy Para buscarte El día de hoy Para adorarte El día de hoy Para amarte Solo por hoy Señor Ya si me das mañana Será bendición Señor Pero hoy Hoy quiero Hoy quiero entender Lo que le dijiste Al joven rico Aquel Una cosa Una cosa te falta Una cosa Solo una Te falta Debes Debes quitarla Del trono De tu corazón Y sentarme a mí Y entonces Sígueme Hay gente que tiene En el trono De su corazón A la persona equivocada No es Dios Hay gente que tiene El dinero En el trono De su corazón Otro Alguna conducta sexual Hay gente que tiene El orgullo En el trono De su corazón Otro es el resentimiento Eso es más grande No puedo perdonar Lo que están diciendo es Mi resentimiento Es mi Dios Tantas cosas Que podríamos tener allí En el trono Del corazón El Señor dice Bájalo de allí Y ponme a mí Y entonces Sígueme Mire que la ecuación Es muy simple Primero Quitamos y destronamos Del corazón Lo que estorba Cuando Él se sienta Encontraremos entonces La plenitud Y todo aquello Que andábamos buscando Cuando Él se sienta Encontraremos la plenitud Porque solo en Dios Se encuentra la plenitud Solo en Dios Encuentras plenitud Solo en Dios Solo en Dios La santidad Le vuelvo a decir Es Son decisiones ¿Sabe qué? ¿Qué hace Jesús Cuando comienza a denunciar A los fariseos En Mateo 23? Que Antitos Dice dos cosas En Mateo 22 Mateo 22 37 Antes de denunciar A los fariseos Dice Y amarás Al Señor tu Dios De todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Esa es mi iglesia Y luego dijo Lo que no era Esa es mi iglesia Una que me ama Por sobre todas las cosas Por sobre todos Sus deseos Por sobre todos Los pecados Una que me ama a mi Más que a este mundo Esa es mi iglesia Y me ama No con una parte De su vida Me ama con todo su ser Y que amándome a mi Entonces Va a amar al prójimo Y ahí resumió La historia Y ahí se resumió Antiguo y Nuevo Testamento Y ahí se resumió Se resumió La ley Y los profetas Ahí se resumió Todo Esa es mi iglesia Una que es Ferviente Adoradora De mi Y entonces Amará al prójimo Y lo segundo Que dice allí En el capítulo 20 22 también Es que les pregunta A los discípulos Ey discípulos Inmediatamente Después de esa De esa afirmación Me amarás De esa demanda Del Señor Aparece la La segunda pregunta O la pregunta En realidad ¿Quién dice la gente Que es el hijo del hombre? ¿Sabe lo que le está diciendo? Creo Quiero que me amen Pero ¿Cómo me van a amar Si no me conocen? Conozcanme Y entonces me amarán Porque nadie les amará Como yo Nadie les protegerá Como yo Nadie les dará Un futuro como yo Solo yo tengo Palabras de vida eterna Solo yo prometo Y lo que prometo Lo cumplo Yo tengo voz Y hablo Oídos y oigo Manos y hago No soy como esos dioses De palo Que tienen un montón De cosas Pero no hacen nada Yo soy de verdad Primero y último El que es Que era Que había de venir El que no falla El que sobre mi Se cimienta Jamás caerá Ese es el Dios Que tienen que conocer Y entonces me amarán Y luego comienza A hablar de los fariseos Así no es Yo creo que es un buen momento Para hacer una Una Tomarnos una Autofotografía Un selfie De como estamos De como nosotros De como estamos Como iglesia Si vivimos Algunas de estas cosas Que el denunció Las volverá a denunciar Ahora Es lo mismo No será diferente Si de verdad Lo buscamos Como un tesoro O si de verdad Lo vivimos Como tiene que ser Vivido el Señor Con todas las fuerzas Con todo el corazón Quiero terminar Con una canción Ya que cantamos Que Helen me ayude Porque Ya hasta ahora Me quedé ronco Como siempre Pero ahí en casa Le invito a que cierre Sus ojos un minuto Por favor Que escuche la letra De esta canción Porque es viejísima Usted la conoce Seguro Y que si usted Nos escucha por vez Primera Y de verdad Siente que Que no Que usted no No está haciendo La iglesia Que debería ser Dígale a Dios Padre Perdóname Siéntate en el trono De mi corazón Por favor Perdóname Si algo Si algo Hecho Algo que Que te haya quitado De allí Este mundo hoy Te rechaza Este mundo hoy No quiere Muchas cosas Con Dios Pero yo aquí estoy Si quiero Te recibo Como mi Señor Como mi Salvador Como mi amigo Como mi confidente Como mi fuerza De cada día Escribe mi nombre En el libro de la vida Señor Y permíteme terminar Esta carrera Padre Que en algunos tramos Ha sido bastante golpeada Te entrego mi corazón Siéntate en el trono Por encima De cualquier deseo De mi alma En el nombre de Jesús No Ya no quiero cantar Por cantar No quiero más Para ofrecer Para ofrecer Pero no Para cantar Para cantar Pero no Para cantar En mi vida Voy a dar En mi vida Voy a dar Un concierto De verdad Y cada día Sin hablar Te llevaré Serenata Espiritual Señor Señor Yo sabía que te gusta Escuchar Esta canción De unidad Ya no quiero Ni notas Cantar Para ofrecer Pero nunca Y para decir Pero no Vivir Para cantar Voy a cantar En mi vida En mi vida Voy a dar Un concierto Y cada día Sin hablar Te llevaré Serenata Espiritual Señor Señor Y hacemos nuestro compromiso En esta noche De adorarte Con todo el corazón De amarte Con toda el alma De vivir Para ti Señor Le suplico Levante sus manos Al cielo Y le Señor Lléname De tu Espíritu Santo Y de tu fuerza Para entender Que si tú Estás conmigo Señor Quien contra mi Que si tú caminas Delante de mi Señor No hay No hay fuerza En este mundo Capaz de doblegarme Hoy nos encomendamos A ti Dios del cielo Encomendamos Nuestras familias Nuestras vidas Encomendamos Nuestras preocupaciones Encomendamos Nuestra incertidumbre Y nuestras ansiedades Y nos abrazamos Al Dios Que da paz Al Dios De lo imposible Al Dios Que dice Y las cosas Se hacen Nos encomendamos A Dios Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Del universo Y a la gracia De tu santo Espíritu Señor Y así te damos Gracias en esta noche A ti Sea toda la gloria Y la honra En el nombre De nuestro Señor Jesús Amén Dios les bendiga Y que la paz Del todopoderoso Este con todos Ustedes Un gran abrazo A todos Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por ver el video.